El próximo viernes, día 7, invitamos a todos los vecinos de la Madre del Agua, del Lomo, de la calle de los Matos y también de la Cuestecilla, si quieren también estar, para opinar o dar las opiniones que crean oportunas y de sacar alguna conclusión sobre la circulación que últimamente cada vez está siendo mayor en la carretera del Lomo, a ver qué opinan los vecinos y si buscamos una solución para que el tráfico no esté tan apretado como últimamente. Es una costumbre de que todos los vecinos que suben para Tejeda, Altenara, suben por el Lomo, los que bajan igual no respetan señales de tráfico, no respetan los límites de velocidad, y puede ocasionar, tenemos las quejas de muchos vecinos, e intentar buscar una solución entre todos, que sea la mejor, que a todos los vecinos les llegue y que todos los vecinos estemos de acuerdo.